Joven, disculpen, me eché una manita solo para agarrarme la caja, es que ahí está mi canario, mira que se me puede atar en la jaula, agárreme ahí. Amigo televidente, espero que le guste esta bonita broma del canario, pero en verdad no había ni un canario, mejor acompáñenos a ver la reacción. Solo voy a ir a traer mi jaula, es que ahí está mi pajarito. Ahorita vengo, es que no encuentro la jaula. Solo voy a ir a traer la jaula. Solo un ratito. No, es que se me va a oír mi pajarito. ¿Qué? 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 Es que está en el otro lado la jaula. Agárreme ahí, es que voy a ir a traer mi jaula, sí, es que allá se va, es que se va mi pajarito. Solo agárreme un ratito. Por favor. Solo voy a traer la jaula. Yo me sabré que ya la señora ya se cansó. ¿Cuál? Solo voy a traer la jaula, es que está del otro lado. Es que ya me voy, yo lo voy a traer. ¿Qué no se va? Agárreme usted ahí, por favor. Ay, yo ya me voy. No, hombre. Agárrelo, porque yo ya me voy y lo voy a soltar. Ah, es que se va mi pajarito. No, no, es que a mí me permite ir a ir a traer la jaula. Agárrelo. A mí me permite ir a traer la jaula. Es que eso voy a ir a traer la jaula. No, ahorita me voy, yo lo voy a soltar. Es que aquí nomás está la jaula. Agárrelo, es que yo ya me voy, es que me están esperando ahí nomás. Es que me están esperando ahí nomás. ¿Quién está? ¿El novio? No, es que ahí nomás me está esperando. ¿El otro? Una, mi hija, me está esperando. Ah, yo pensé que es su novio. Solo voy a ir aquí. No, agárrelo. Voy a ver quién me hace favor para traer la jaula. Aquí lo agarren en el callejón. Señor, no me hace favor de agarrarme aquí mi canal. Yo solo voy a traer la jaula aquí a la ferretería. Porfa. Solo aquí, porfa. Ahí. Es que, espérame vos, la señora me hace favor. Está va a gritar el recondenado. Solo voy a traer la jaula, espérame. Espérame, que está en la otra casa de esto. Espérame. ¡Tómate tu tiempo! Es que dice que está aquí a la huelga. No, hombre, espérame, espérame. Aquí está. No, 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 no. Es que se va a ir. Es que, no, no lo suelte. Es que se destinó. Aquí abajito, aquí abajito. Ay, ya se fue, mire. Espérame. Regalame un saludo para la cámara. Dame un cariño. No se me lo vea. La verdad que les gustó esta bonita broma. Si les gustó, comparta, comenta y suscríbase a nuestras redes sociales. En verdad no había un canario. Pero si usted quiere apuntarse con nosotros o a participar en una broma, escríbanos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!